¡Oh! ¡Shit! Muy bien ¡Double Sun Power! ¡Aldo! ¡Muy bien, Aldo! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Changos, monos! ¡Ay! ¡Que la caca siga! ¡Que la caca siga! ¡Muy bien! ¡Ya empezamos con la juerga en la cara! ¡Excelente! ¡Otro Not For Goal! A ver, va a ser un equipo, ¿verdad? ¡Che madre, Bungie! ¿Por qué? ¡Con una chingada! O sea, además de que el evento está horrible y caquísima y están spameando granadas a lo pendejo ¡Te voy a poner con un equipo en un juego empezado! ¡Ya, güey! ¡Te mueres! ¡Y! ¡Te la pelaste! ¡Te la voy a hacer tibag! ¡A ver si es del equipo! ¡Yo digo que acá! ¡Muy bien! ¡What! ¡Ah, aquí está! ¡A ver! ¡No manches! ¡No le di a nadie! ¡Qué onda! ¡Muy bien! ¡Sí le di a alguien! ¡Ah, porro! ¡Qué es tan, 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 pero tan molesto! ¡Y te la pelas, güey! ¡Muy bien! ¡Changos monos! Creo que vi a alguien allá ¡Oh, muy bien! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Teammate! ¡Híjole! ¡Ay, teammates! ¡Teammates! ¡Teammates! ¡Ay, bueno! ¡Peor que la partida pasada no puede ser! ¿Verdad que no, Benji? ¡No! ¡Muy bien! ¡Acabas de mamar! ¡Por acá! ¡Toma, bitch! ¡Ah! ¡Wey! ¡Ni siquiera había salido! ¡No puede ser! ¡Muy bien! ¡Ah, perro! Bueno, a ver... ¡Muy bien! ¡Te vas a morir, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mi teammate me salvó el ano! ¡Muy bien, dude! ¡No te vas a ir, güey! ¡Sabías! ¡Pero este güey probablemente sí! ¡Buena, güey, buena! ¡Changos, monos! ¡Changos, monos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No le diste, mada! ¿Por qué estás tan puñido? ¡No, no, 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 no! ¡Mira, aquí puedo hacer esto! ¡Ah, se fue el cabrón ese! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien ¡Ay, güey! ¿Es neta? Bueno, mira, muy bien Oye, está funcionando hasta eso Bueno, más o menos Lo malo es que pues me hago Me tengo que hacer daño antes, ¿verdad? Y eso no está chido Mira, creo que viene alguien acá ¡A ver! ¡Oh, no manches! ¡Pobrecito! Mira, o sea A pesar de yo Tener conductor de arco antes Me están matando O sea, me están haciendo mucho daño Esos güeyes Híjole, es que estas granadas ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¿Qué me disparó acá? ¿What? Me quiso dar con su granada Digo, con su escopeta Nastur, por favor Nastur Ya, güey, vas a mamar ¡Oh! ¡Muere, infeliz! ¡Hijo de puta! No te creas, amigo Me cagas, ¿verdad? ¡A ver, Nastur! Y fíjense que ya hice un nuevo amigo, ¿verdad? Se llama Nastur Y es el mejor Aunque dispara desde muy lejos Da con su escopeta ¡Ay, Nastur! ¡Ven, Nastur! Muy bien, Nastur Te amo, Nastur Eres el mejor, Nastur Ya se me acabó el super, Nastur ¡Muy bien! Ya reseteamos esta madre Ya soy leyenda Ya fui leyenda Ya me la pelan todo esto Cálmate, maba Cuando dejes de matarte Con tus pendejos cohetes Ahí sí eres el mejor de todos ¡Learn the art of war! ¡Ale, muy bien! ¡Gracias! Nunca me había pasado Que me dieron excepcional Al reiniciar esta pendejada ¡Gracias, Bungie! No quita, ¿verdad? Que hagas pendejadas A cada rato Pero gracias Energetic ¡Energetic Reveller! ¡Hola, Aldo! Aldo MC96 Un saludo, ¿verdad? ¡Papu! 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 Jejeje Y Var idea Ay, no puede ser Espero que sean de mi equipo Ay, espero de todo corazón Que sean de mi equipo Porque si no me voy a salir De chingada, ¿no? Que el sufrimiento comience, ¿verdad? ¡Deja de moverte, estúpida! Nada, no te creas Es lo que se te dé tu chingada Ganar No me importa ¡Ah! Jeje, guay ¡Ah! ¡Aldo! Aldo Jeje Mira Andale ahí ¡No! Bueno, a ver Vamos Muy bien Muy bien ¡Changos! Quería seguir con eso. Oh, qué pedo con ese lag, dudes. Saquen el lag de ahí, enemigos. Muy bien. ¡Aldo! Muy bien, Aldo. Muy bien. ¡Órale! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Changos, monos! ¡No! ¡Eh, pero! O sea, ni siquiera alcancé. Ni siquiera... ¡No! ¡Híjole! Saquen el lag, ¿verdad? Creo que voy a poner una granada aquí. Voy a disparar a lo idiota. Muy bien. ¡Mamas, bitch! ¡Mamas! ¡Cállese! Voy por ti, güey. ¿Por qué tú me hiciste daño? Muy bien. Muy buena. Papus. Muy mala. Papus. Mira, alguien viene acá atrás. Gracias por el arma de arco. DJ Killer de shit. Muy bien. Está bien cerda esta cosa. En serio. Oh, Aldo. ¿Qué pasó con ese lag, Aldo? No manches, no vi. Eh, ¿qué onda con ese lag, dudes? No, hombre. No manches. ¡Mira! ¡Híjole! ¡What! Muy bien. Mira, oye. Está muy bueno esto. Híjole, no, güey. Pues con ese lag, ¿verdad? Mira. ¡No manches! ¡Aldo! ¡Qué pedo, Aldo! ¿Dónde estás? ¡Charat! ¡Órale! Mira, muy bien. Le atiné. Yo pensé que no le iba a atinar. Muy bien. ¡Vaya, Aldo! Hasta que te quitas el lag, ¿verdad? ¡No, vámonos! Muy bien. ¡Muy bien, teammates! Muy bien. Yo quiero este amo. Muy bien. No manches, no se murió. Bueno, a ver. ¡Buenas, papus! Mira, yo voy a poner una granada aquí. De hecho, voy a poner dos granadas ahí. De hecho, voy a poner tres granadas ahí. Nada, no se va. ¡Muy bien! ¡Buenos, dudes! A la juerga. Ya nos queda solo una semana. ¡Venga! Títítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítít rrrrrrrrrr yoyoyoo hohしゃ